hola amigos gracias por venir a mi canal faraway hoy vamos para atrás al inicio vamos a enseñarles cómo mixear pintura hay muchos que no saben sólo les voy a enseñar cómo se mixea y cómo la preparas para que esté lista para la pistola y echarle a la pistola para que ya esté listo para pintar lo que vas a pintar ahora sí cuando vas a la casa de pinturas donde vas a comprar tu pintura y todo eso le vas a pedir lo que es por decir un cuarto de pintura en lo que es este es un cuarto le puedes pedir un galón puedes pedir una pinta lo que sea pero la mayoría de las de las de los botes van a traer lo que es el el label lo que es el nombre de la pintura ok en este en este papel aquí vas a ver como este es de ppg aquí vas a ver qué tanto se mixea todos van a traer ahora si no traen digan ahí en la tienda donde lo están comprando qué tanto se rebaja esta pintura pero la mayoría van a tener como éste es una por una lo que es one to one ok esta marca lo que es la euro cam esto se es dos por uno ahora sí ya cuando agarras lo que es qué tanto se va a mixear por este que como quiere decir una por una va a ser una parte de pintura por una parte de reductor lo que es esta marca esta marca es dos por uno que vienen siendo dos partes de pintura por una parte de reductor eso es todo lo que quiere decir ok so déjame abrirlos para enseñarles cómo se mixea y déjame enseñarles los vasos ahora sí primero antes de abrir lo que es la pintura déjame enseñarles los vasos estos vasos también los venden allí son vasos para para la pintura ahí les pueden decir alguien de compra la pintura que necesitas unos vasos para mixear la pintura ok vienen de varios tamaños vienen de un galón vienen de un cuarto vienen de una pinta depende de qué tanto qué tanta pintura vas a usar a la mayoría de las veces yo uso en un cuarto eso es aunque voy a pintar todo un carro uso lo mismo ok ahora lo que es como ya vimos que este es una por una one to one vas a ir al que hay aquí el vaso el vaso tiene bastantes números ok pero eso no 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 te espanta no que no te espante esto lo único que vas a hacer vas a buscar la misma medida uno por uno aquí está ok esto aquí le vas a echar cuatro partes lo que es este de pintura y luego te vas al número cuatro que es el segundo número uno y le echas lo que es el reductor ya está listo ya no más lo 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 bates y está listo para la pistola ok si vas a usar un poquito menos pues acusas lo que es un vaso de estos que es lo mismo tienen las mismas medidas y se va a hacer lo mismo ahora este es una por una como éste dos por dos por uno lo que es la pintura de este tipo de pintura te vas al y buscas en dos por uno y aquí está te vas hasta acá y le echas que tanto vas a utilizar y luego ya lo que es el reductor y esto está muy simple no tiene nada de ciencia pero hay muchos que no saben cómo se hace este tipo de trabajo eso es para es para esa gente lo que estoy enseñando ok ahora sí ya vieron lo que es la pintura ya vieron lo que son los vasos ahora las pistolas que compras también te tienen que vienen con un filtro ok un filtro de estos a mí no me gusta usar este tipo de filtro pero yo casi siempre nada más los los hago para un lado lo que sí me gusta usar es este tipo de filtro ok cuando ya mixeo toda la pintura y esté listo para para echar a la pistola utilizo uno de estos ok necesitas utilizar uno de estos porque la pintura puede tener unos unos cositas contaminadas o algo así que necesitas quitarlo antes de echarlo lo que es al vaso yo te recomiendo este como les digo este también te viene cuando compras una pistola pero yo casi nunca uso esto pero es lo que se hace la misma función ahora sí lo que voy a estar mixeando ahorita va a ser la de la marca de uricam ok que viene siendo dos por uno ok voy a buscar mi vaso y aquí está dos por uno aquí están las medidas ahora déjenme decirles cuando van a cuando abras el bote de pintura siempre mixealo y más cuando es color metálico todo lo que es el metálico se baja para se queda abajo eso necesitas mixearlo muy bien para que todo ese metálico se suba para atrás ok mixealo bien aunque es un color sólido como quiera haz lo mismo mixealo para que todo esté igual ahora sí ya cuando está todo mixeado vamos a empezar a echarlo en el vaso ahora sí ya cuando eches la pintura yo me fui hasta el número tres ok del dos ahora sí ya cuando eches la pintura yo me fui hasta el número tres ok del dos ok acuerden es dos por uno me fui hasta el número tres que porque no necesito tanta pintura y ahora voy a buscar el uno voy a bajar y el reductor que va a usar lo voy a echar hasta aquí hasta el tres que viene siendo el mismo tres que usé en el dos eso es dos por uno uso el tres y luego el reductor me voy a subir todo hasta el tres ya llegando aquí ya voy a empezar a batir otra vez lo que es la pintura para tener la lista para la para la pistola ahora sí aquí ven con el reductor me fui todo hasta el tres del número uno ok y ya ya está listo ya está listo lo que es este este vaso ya lo único que hago lo empiezo a mixear para que este se revuelva bien lo que es el reductor con la pintura eso es lo que estoy haciendo estoy revolviendo lo que es la pintura con el reductor para que esté todo bien todo igual y está listo está listo para que este vaso se vaya a la pistola ok eso déjenme empezar déjenme echarlo en la pistola para que vean cómo se echa ahora sí vamos a preparar la pistola aquí está lo que es el filtro este que les enseñé ok ahora este filtro donde va va dentro de la pistola va entre medio de la copa y la pistola ok ahí ya está ahora esto va aquí adentro y ahí está ahí está listo ahí tienes el filtro adentro ya está listo para para recibir la pintura ahora a mí no me gusta como les dije a mí no me gusta usar este tipo de filtro uso el otro mejor déjenme enseñarles cómo se utiliza el otro ahora sí déjenme mostrarles lo que es este este tipo de filtro este tipo de filtro lo que lo que donde vas a poner es arriba de la copa ok ya de allí agarra lo que es tu pintura y lo empiezas a echar en la copa ok ya cuando esté listo cuando se eche toda la pintura adentro adentro de la pistola de la copa de la pistola ya está listo ok ya está listo para empezar a lo que es a pintar ok y así es eso es como se prepara la pintura para que esté listo para la pistola para que esté listo para pintar esos son los pasos que debes de llevar es todo lo que se tiene que hacer y está listo está listo para empezar a pintar ok le quiero dar las gracias a Roger Roger Osborne el presionó el link abajo ayudó al canal para que siga haciendo más vídeos para ustedes Roger muchas gracias y también otro otro canal que es muy famoso y es bastante bueno es Spray Away Customs ese canal síganlo les voy a dejar un link abajo también ese chavo enseña bastante bastante y me da gusto que esté enseñando cosas para que uno aprenda ok subsigan a su canal y no se van a arrepentir ok también cuando llegue a los 40 suscribidores voy a estar regalando estas copas ok es una copa de para tomar café pero trae mi logotipo nuevo lo va a estar regalando cuando llego cuando ya cruzo la meta esa de 40 mil de 40 mil suscribidores ok so si no estás suscribido suscríbete y para que te puedas ganar una de estas ahora si no te quieres esperar presiona el link acá arriba en una de estos y puedes comprar tu copa ok pero vamos a llegar a los 40 a los 40 mil suscribidores ok so esto va a ser todo por este video presione like presione la campanita para que les avise cuando suba un video y suscríbase si no estás suscribido ok y ahí vienen más videos tengo un carro que ya lo estoy preparando lo estoy grabando que va a ser todo todo lo que es el carro se va a pintar todo completamente y es un nissan 350 zeta ok si estás interesado ese tipo de carros se va a pintar ok so ahí vienen más videos amigos y ojalá que les guste ok so esto va a ser todo por este video gracias 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 y nos vemos el próximo fin de semana